Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora le presento las primeras planas de los periódicos más importantes de circulación nacional en nuestro país. Comenzamos con Excelsior, el periódico de la vida nacional, que esta mañana nos dice, contra el narco, 76% de ejércitos de América Latina. El informe registra 488 mil operativos, nada más en dos años. México, entre los países con más fondos para seguridad. Identifican a primera víctima de las fosas halladas en Guerrero. Y esto luego de que encontraron en el bolsillo, en sus pertenencias, tarjetas de crédito, identificaciones que tenían los datos del oxiso. Vamos a ver qué dice también esta mañana el Excelsior. En la fotografía de portada, destaca por supuesto la visita del príncipe de Gales, que llegó allá al estado de Hidalgo, realeza británica en nuestro país. El príncipe Carlos de Gales y la duquesa Camila de Corwall, estuvieron en el pueblo mágico de Mineral del Monte, en Hidalgo, durante su gira por cuatro días en nuestro país de México. No quiero ver un país marihuanero, dice el nuevo comisionado nacional contra las adicciones, Manuel Mondragón y Cal. Legalizar la cannabis no acabaría con los cárteles, afirma Mondragón y Cal. Sería la situación que se vive en materia de adicciones. El Universal nos adelanta que el señor Mondragón y Cal, que inventó el alcoholímetro para la Ciudad de México en tiempos precisamente en el que pasó por aquel gabinete, pues ahora tiene planes de implementar el alcoholímetro a nivel nacional. Vamos a ver qué dice esta mañana el diario Reforma, Corazón de México. Duplican el pago de red escolar, desembolsan 51 millones de pesos al año, destinan gobiernos capitalino y federal dos presupuestos para el mismo propósito. Vamos a pasar a lo que esta mañana nos presenta el milenio. PRI, PAN y PRD llaman a pacto contra la violencia. Convocados gobiernos, partidos, académicos, iniciativa privada y también la sociedad civil. Lamentan impunidad y corrupción en estados con crisis de inseguridad. La falsa izquierda, entre comillas, ya hizo mucho daño al país. Denuncia la arquidiócesis de México. Exige Beltrones criterios claros para las consultas populares de los partidos políticos en nuestro país. Vamos a ver qué nos presenta esta mañana el diario La Jornada en su nota de 8. Tendrán pensión solo 35 de cada 100 trabajadores en México. El sistema en nuestro país es de muy baja cobertura, advierten los especialistas. Se espera que en los próximos años haya una generación de jubilados pobres en nuestro país. El problema aumenta por el mercado informal y también por la operación empresarial de las outsourcing en México. En la fotografía de la contraportada vemos que la jornada nos muestra un aspecto de la conmemoración del Día de Muertos allá en el corazón de estas tradiciones del estado de Michoacán. Día de Muertos en Janitzio, la isla perteneciente al municipio de Pátzcuaro. Multicolores ofrendas fueron colocadas en tumbas de la tradicional isla allá en Pátzcuaro, en Michoacán. Mientras tanto, dice la jornada, en la Ciudad de México miles de personas se congregaron en los panteones, tanto en Mísquic, en Tláhuac, en Dolores, en Miguel Hidalgo y el civil de Iztapalapa fueron de los más visitados durante este fin de semana. Allá en Coyoacán la enorme afluencia de citadinos provocó caos vehicular a propósito del Día de Muertos aquí en la Ciudad de México. Hasta aquí los principales titulares en esta mañana de lunes, lunes ya 3 de noviembre.